Vámonos en salsa, vamos a hacerlo en salsa con dos cantantes, con dos oponentes de la música salsera dominicana. Solo ellos dos, un tú a tú de Michel El Buenón y Asdrubal. Dos artistas que a mí personalmente de verdad me gustan los dos. Porque de verdad tienen buen sentimiento al cantar, aunque si son letras adaptadas, de toda manera lo hacen bien. Así que vamos a hacer un tú-pa-tú de estos dos artistas dominicanos, Michel El Buenón y Asdrubal, una y una. Vamos a hacerlo, DJ Nico Music, retirando los saludos para toda esa gente que están conectada a través de Radio Bongo, la gente de Miami, la gente de Estados Unidos, Canadá, también por ahí la gente de España, Kelvin Activo, DJ Kelvin. Gracias por la sintonía de aquí de Italia, toda la gente mía activa por ahí está Julio, por ahí está la Brenda Activa. Gracias Brenda por la sintonía, la Luz y la Amelia que anda por aquí también activa. Gracias por el apoyo, mi gente, y la gringa activa desde República Dominicana, que hace poquito le dejó pues un caluroso saludo a su familia de aquí de Europa, a DJ Eria Miguelina y al pequeño Ángel. Así que saludo para todos ustedes. Vamos a hacerlo, llévatela. Arrancamos así con Michel El Buenón. Me aleja tanto oír tu voz, aunque dormida. Por fin viajabas como en tu sueño, buscando un sitio para volver. Y sin poder olvidar lo que dejas, lo que has aprendido. Van a cambiar las caras, los sueños, los días, y yo lentamente te pierdo. Como un regalo que al ensuciar se tiró quien limpiaba. Como el vaso después de beber el trago más dulce. Con un adiós, con un te quiero, y con mis labios en tus dedos. Para no pronunciar las palabras que dan tanto miedo. Te vas y te pierdo hoy. ¡Oye! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! Me alegra tanto escuchar tus promesas mientras te alejas. Saber que piensas volver algún día. Cuando los sapos bailen flamenco. Y yo te espero ya ves, aunque no entiendas bien que los sapos. Puedan dejar de saltar y bailar lejos de sus charcos. Porque mis ojos brillan con tu cara. Y ahora que no te veo se apaga. Porque prefiero que estés a mi lado. Aunque no tengas nada. Te vas y te pierdo hoy. Como un regalo que al ensuciar se tiró bien limpiada. Como el vaso después de beber el trago más dulce. Con un adiós, con un te quiero. Y con mis labios en tus dedos. Para no pronunciar las palabras que dan tanto miedo. Te vas y te pierdo hoy. Te vas y te pierdo hoy. Que perdí tu cara, tu cuerpo y tu linda mirada. Te vas y te pierdo hoy. Siento que la vida se me va. Y no he quedado con ganas de nada. Te vas y te pierdo. Solo me queda llorar por tu ausencia. Así que esperanza de nada. Te vas y te pierdo hoy. Me he quedado solo y triste por tu amor abandonado. Te vas y te pierdo. El alma desgarrada con pena. Ya veo mi mundo se acaba. Te vas y te pierdo. Te vas y te pierdo hoy. Nunca podré olvidar ese día. No será fácil decir adiós. Adiós a ti. Te vas y te pierdo hoy. No será fácil decir adiós. De la situación en el que he quedado. Te vas y te pierdo. Quedame llenando el bueno. Te vas y te pierdo. Te vas y te pierdo. Te vas y te pierdo. Te vas y te entiendo Si te vas a dominarlo, no podré ser feliz Te vas y te entiendo Te vas, te vas, no te recuerdas del cariño y la dulzura que te di Te vas y te entiendo Estoy perdido, ilusionado por tu amor, desesperado Te vas y te pierdo Te vas y te pierdo No será fácil decir adiós Te vas y te pierdo No será fácil decir adiós Lo que duele duro compa Tivo, tivo, tivo desde Suiza Saludo por ahí a la gringa que está activa también desde RD Ciudad Nagua Así que un saludo especial para mi suegra querida que está activa hoy sábado Con el sábado alegre de DJ Nico Vamos allá No, no es necesario que lo entiendas Porque nunca le ha servido la razón, al corazón, el corazón No piensa y no mi vida para que te esfuerzas No me tienes que explicar, siempre amaré tu libertad Por mucho que eso duela en sí Entiendo que quieres hablar Que a veces necesitas saber de mí Pero no sé siquiera saber de ti Vivir así, seguir así Que a veces necesitas saber de ti Suelta mi mano ya por favor Entiende que me tengo que ir Si ya no sientes más de este amor No tengo nada más que decir No digas que de ya por favor Entiendo pero entiéndeme a mí Cada palabra me inventa el dolor Y una lágrima Que quieres salir Y por favor no me detengas Siempre encuentro la manera De seguir Y de vivir Aunque ahora no la tenga Y no mi vida No vale la pena Para que quieres llamar Si el que era yo Ya no voy a estar Esta es la última cena Y sí Entiendo que quieres hablar Que a veces necesitas saber de mí Pero no sé siquiera saber de ti Vivir así, seguir así Pensando en ti Suelta mi mano ya por favor Entiende que me tengo que ir Si ya no sientes más de este amor No tengo nada más que decir No digas que de ya por favor Entiendo pero entiéndeme a mí Cada palabra me inventa el dolor Y una lágrima Quieres salir No sé si es que de ya por favor No tengo nada más que decir No tengo nada más que decir No sé si es que de ya por favor Muchos pero muchos saludos de parte de Miguel Lina, saludando también a la gringa que está activa de la República, ¡súbalo! Oye la llama un tú pa' tú, Michelle el Benó el Buenón, contra Asdrúbal. Sienta mi mano ya por favor, enténteme nena que me tengo que ir, cada palabra aumenta el dolor, no tengo, no tengo nada más que decir, dirías nada ya por favor, estoy contento pero entiéndeme a mí, cada palabra aumenta el dolor, que una lágrima quiere salir. ¡Para la cima! Besar esa boca es toda una aventura, donde hago piruetas y empiezo a caer. ¡Súbalo, Michelle! Besar esa boca no tiene clemencia, besar esa boca es jugar y perder, por eso comprendes que te necesito, por eso besarte es morir y volver. Caer derrotado en tu boca me gusta, quedarme vencido y dormido en tu piel, besar esa boca se ha vuelto locura, por eso mi amor no te quiero perder. Maldito el tiempo que se acaba, cuando estoy contigo, maldito, maldito el tiempo que tú no estás, maldito el tiempo que se espuma, cuando te preciso. Y bendita que sea mi necesidad. Y bendita que sea mi necesidad. Besar esa boca es dolor y remedio, besar esa boca es amor. Y bendita que sea mi necesidad. Por eso mi necesidad. Por eso eres tú, donde me deseo, por eso besarte es morir y volver. Maldito el tiempo que se acaba, cuando estoy contigo, maldito, maldito el tiempo que tú no estás. Maldito el tiempo que se espuma cuando te preciso Bendita que sea mi necesidad Bendita que sea mi necesidad Por eso besarte simplemente todo es más allá del bien Por eso besarte es morir y volver Maldito el tiempo que se acaba cuando estoy contigo Maldito, maldito el tiempo que tú no estás Maldito el tiempo que se espuma cuando te preciso Bendita que sea mi necesidad Bendita que sea mi necesidad Déjate de mí y hazlo pronto antes de que te mienta Tu cielo se hace gris, yo ya camino bajo la tormenta Déjate de mí, escapa, vete, ya no debo verte Entiende que aunque pida que te vayas no quiero perderte La luz ya no alcanza No quieras caminar sobre el dolor descalza Un ángel te cuida Y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Y aléjate de mí, amor Yo sé que aún estás a tiempo No soy quien en verdad parezco Y perdón, no soy quien crees Yo no caí del cielo Si aún no me lo crees, amor Y quieres tú correr ante esto Verás que soy realmente bueno en engañar Y hacer sufrir ¿A qué más quiero? ¿A qué más quiero? Aléjate de mí, pues tú bien sabes que no te merezco Quiero arrepentirme, seré el mismo y no decirte esto Aléjate de mí, escapa, vete, ya no debo verte Entiendes que aunque pida que te vayas no quiero perderte La luz ya no alcanza No quieras caminar sobre el dolor descalza Un ángel te cuida Y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Y aléjate de mi amor Yo sé que aún estás a tiempo No soy quien en verdad parezco Y perdón, no soy quien crees Yo no caí del cielo Si aún no me lo crees, amor Y quieres tú correr ante esto Verás que soy realmente bueno en engañar Y hacer sufrir Y hacer llorar Alguien más quiero Aléjate mi amor Estás escuchando Las Mezclas de DJ Nico Hoy es muy dura Amor Eterno Dedicada a todas las madres Tú eres la tristeza De mis ojos Que llora en silencio Por tu amor Me miro en el espejo Y veo en mi rostro El tiempo Que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide El pensamiento Pues siempre estoy pensando En el ayer Prefiero estar dormido Que despierto De tanto Que me duele Que no estés Como Quisiera Que tú vivieras Que tus Ojitos Jamás se hubieran Cerrado nunca Y estar mirándolos Amor Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano Estaré contigo Para seguir Amándonos Yo he sufrido Yo he sufrido tanto Por tu ausencia Desde ese día Hasta hoy No soy feliz Aunque tenga muy tranquila Mi conciencia Sé que pude Sé que pude haber hecho Más por ti Oscura soledad Estoy viviendo La misma soledad De tu sepulcro Tú eres el amor Del cual yo tengo El más triste recuerdo De Acapulco Como quisiera Que tú vivieras Que tú vivieras Que tus ojitos Jamás se hubieran Cerrado nunca Y estar mirándolos Amor Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano Estaré contigo Para seguir Amándonos Todos Que Hayan derramado Tantas lágrimas Por pena De dolor De amor De tantas Despedidas Y de esperas Soledad Esto es lo que tengo Ahora Y tu recuerdo Que hacen Más triste La angustia De vivir Pensando Como siempre En ti En ti Ojos Que te vieron Tanto Y Que no han vuelto A verte Hasta el sol De hoy Triste De tanto Extrañarte Y de tanto Esperarte Desde aquel Adiós Soledad Esto es Todo lo que Tengo Esto es Todo lo que Tengo Y tus Recuerdos Que hacen Más Triste la angustia De vivir Pensando Pensando Siempre Para siempre Pensando En ti Oh mamá Cuánta falta Hoy me haces Amor eterno Oye Seguimos con el Tupatú Michel Albuenón Versus Amstruval Super Amstruval Oye Qué rico Qué difícil es Cuando las cosas No van bien Tú no estás feliz Y eso me pasa A mí también Porque hemos perdido La frescura Del amor El respeto Por los dos Discutiendo A cada instante Sin razón Qué difícil es Hablarte Y tú no Comprender Conversar Lo mismo Y enfadarnos Otra vez ¿Por qué no me Dejas Que me vaya Por un tiempo Sin decirme Que al momento Te vas a quitar La vida Si me voy Pero antes Déjame decirte Que te quiero Que tu amor Es la única cosa Que yo tengo Si me voy De tu lado Es porque no Quiero perderlo Lo que tú Y yo necesitamos Solo es tiempo Tiempo Para poder Curar Nuestras heridas Tiempo Para empezar De nuevo Nuestras vidas Tiempo Para saber Si tú La necesitas Tiempo Para saber Si me quieres Oh Me olvidas Qué difícil es Hablarte Y tú no Comprender Conversar Lo mismo Y enfadarnos Otra vez Es porque no Me dejas Que me vaya Por un tiempo Sin decirme Que al momento Te vas a quitar La vida Si me voy Pero antes Déjame decirte Que te quiero Que tu amor Es la única cosa Que yo tengo Si me voy Si me voy De tu lado Es porque no Quiero perderlo Lo que tú Y yo necesitamos Solo es tiempo Tiempo Para poder curar Nuestras heridas Tiempo Para empezar De nuevo Nuestras vidas Tiempo Para saber Si tú Lo necesitas Tiempo Para saber Para que hablen De una vez Y dejen De murmurar Qué tal Si dentro De un mes Nos vamos A otro lugar Que van A intentar De amor Los que Lo han sabido Dar Toda el alma Sin pensar Sin pensar En el dolor Que de tu inocente Piel Yo no soy Merecedor Que de lobo Es el papel Que a mí Me queda mejor Vámonos A otro lugar Donde no Nos juzguen Más Solo nos Debe Importar Lo que te doy Y me das Un rinconcito Para nosotros Si tú Lo quieres Voy a buscar Ponte un letrero Con letras Grandes En el que diga No molestar Que de tu inocente Fiel Yo no soy Merecedor Que de lobo Es el papel Que a mí Me queda Mejor Vámonos A otro lugar Donde no Nos juzguen Más Solo nos Debe importar Lo que te doy Y me das Un rinconcito Para nosotros Si tú lo quieres Voy a buscar Ponte un letrero Con letras Grandes En el que diga No molestar Al quedarme Solo Exclusivo Para Fuego Siento frío En mi piel Y un extraño Miedo Se apodera De mi ser Puedo oír Tus pasos Y contarlos Sin querer Que Despertar Mil veces Antes del amanecer Que es por culpa De saber Que estás con él Que he perdido En mis sueños Tu niñez Y aunque surro Amargamente Yo jamás Te dejaré Porque esta Es mi forma De querer Pero el viento Del otoño Es así Y me aleja Cada instante Más de ti Ese viento Que me arrastra Y se lleva Tu calor Al fondo De unos brazos Sin amor 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 Vieja Como el tiempo Con su verdad Falta de esperanza Llena de sinceridad De increíble De infinita soledad De infinita soledad Que he querido olvidarte De una vez Y borrar tu fría imagen De mi ayer Pero sigo cercamente Intentando hacerte ver Que tú eres solo un juego Para él Cuántas veces Me he parado En tu portal He mordido Golpe a golpe Mi dolor Llorando como un niño Escondido en un ritmo Cegado por los celos De mi amor De nuestro amor De nuestro amor Maldito amor Que no lo quiera más Esta es mi historia Sin tan chingada Cuídate Amor mío Cuídate El tiempo que yo no estaré contigo Duerme bien Amor mío Duerme bien Y no olvides Que podrás soñar Conmigo Abrázame Amor mío Abrázame Llegó la triste hora Del viaje Háblame Háblame Amor mío Háblame Háblame Que quiero que tu voz Sea mi equipaje Bésame Amor mío Bésame La lluvia de la Dios Moja tu cara Y quiero ver sonrisa Amor mío Amor mío Amor mío Bésame Amor mío Bésame La lluvia de la Dios Moja tu cara Y quiero ver sonrisa En tu mirada Amor mío Amor mío Cuídate No te olvides Cuídate Que el día que yo vuelva Estés hermosa Escríbeme Cada día Escríbeme Y cuéntame tus sueños Y tus cosas Háblame No me llores Y háblame Y piensa que los días Pronto pasan Yo no sé Qué decirte Yo no sé Mi voz también se ahoga En mi garganta Bésame Amor mío Bésame La lluvia de la Dios Moja tu cara Y quiero ver sonrisa En tu mirada Amor mío Amor mío Hoy sin querer O mejor dicho queriendo Busqué tus fotos Entre mis cosas Porque necesitaba Porque necesitaba Verte amor Decirte cosas Hoy sin querer O mejor dicho queriendo Leí las cartas De cuando te enojaba Dejabas antes de partir Amor Dejabas antes de partir Dejabas antes de partir Dejabas antes de partir Por el lugar en que te conocí Y el niño aquel que nos vendió la flor Me preguntó por ti Y hoy sin querer te quiero revivir Ya estoy cansado de mentirme siempre así Porque hasta en cada mujer que yo viví Lo hice pensando en ti Hoy sin querer O mejor dicho queriendo Leí las cartas de cuando te enojabas Dejabas antes de partir amor Debajo de la almohada Y hoy sin querer te quiero revivir Ya estoy cansado de mentirme siempre así Porque hasta en cada mujer que yo viví Lo hice pensando en ti La 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 El tipo que piensa en ti a toda hora, que cuenta segundos si tú te demoras Y que todo el tiempo él te quiere ver, porque ya no sabe sin ti lo que hacer Y en el medio de la noche te llama, para decir que te ama Ese tito soy yo, el tipo que filme te lleva de brazo Y no deja que nadie interrumpa tus pasos Pase lo que pase te va a proteger, el héroe esperado por toda mujer Y por ti él encara el peligro, tu mejor amigo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Ese tipo que te ama así como eres Que después del amor en su pecho te duermes Que acaricia tu pelo, te habla de amor Te dice otras cosas que te dan calor De mañana despierta sonriendo Tu mirada diciendo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Yo soy el tipo exacto para lo que no me digas nada Solo abrázame Me basta tu mirada pa' comprender Como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras hoy Igual que ayer Abrázame Abrázame Si tú te vas Si tú te vas Te olvidarás que un día hace tiempo ya Cuando éramos aún niños no empezaste a amar Y yo te di mi vida Si te vas Si tú te vas Ya nada será nuestro Te llevarás Te llevarás En un solo momento En una eternidad Me quedaré sin nada Si te vas Abrázame Abrázame Y no me digas nada Solo abrázame No quiero que te vayas Pero sé muy bien Que tú te irás Abrázame Como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras hoy Igual que ayer Abrázame Si tú te vas Me quedará el silencio Para conversar La sombra de tu cuerpo Y la soledad Serán mis compañeras Si te vas Pero si tú te vas Se irá contigo el tiempo Y mi mejor estar Te seguiré queriendo Cada día más Esperaría que vuelvas Esperaría que vuelvas Si te volvieras Como dulce melodía Esa noche Tu nombre penetró En mis sentidos Y se metió Tan adentro Tan adentro Que por eso salir No ha podido Me coloqué Me coloqué Como si fuera No de magia En un espacio Colorido Imaginario Situado entre El deseo De mis ansias Y el rojo Humedecido De tu espíritu Estar Esa noche Descubrí Mil emociones Bajo tu hechizo Y tus gemidos Excitantes Te he deslumbrado Te he deslumbrado Por aquellas sensaciones De tanto amar Casi te dejo En cada frase Vamos a hacer En lo adelante Una antología De caricias De lo mejor De la primera noche Cuando allí Me diste la primicia Vamos a hacer Vamos a hacer En lo adelante Una antología De caricias De repetición De los mejores Del amor Que impulsa Nuestras vidas Aun yo guardo En mi pudor El dolor De tu primera vez Un dolor Un dolor Que supo a miel Y una piel Que grita Ven Ven Enculzame Otra vez Ladera de mi camisa Cuando te marchas Me huele a ti Y al aroma De tu cuerpo Cuando te tengo Cerca de mi Me tienes enamorado Como jamas Pude imaginar Los días Son como años Cuando conmigo Hay amor Tu no estas Oye mi voz Suena tu nombre A veces sin querer Y tus caricias De tu aflor de piel Aunque conmigo Tu no estes Oye mi voz Suena tu nombre A veces sin querer Y tus caricias De tu aflor de piel Aunque conmigo Tu no estes Contigo Yo quiero compartir Mi techo Mi pan Mi vino Contigo Quisiera hacer naves Y volar Hacia el mismo nido Contigo Voy a sembrar De amor eterno Nuestro camino Me tienes enamorado Como jamas pude imaginar Los días son como años Cuando conmigo Hay amor Tu estas Las campanas De la iglesia Me picaran Cuando digas Si Y yo seré Vida mía Desde ese día El hombre mas feliz Y tu seras Ya para siempre Bañate en mi hogar Y de tu vientre Una flor nacerá Y mucho mas Con su unidad Y tu seras Ya para siempre Bañate en mi hogar Y de tu vientre La flor nacerá Y mucho mas Con su unidad Contigo Yo quiero compartir Mi techo Mi pan Mi vino Contigo Quisiera hacer naves Volar Hacia el mismo nido Contigo Voy a sembrar De amor eterno Nuestro camino Contigo Yo quiero compartir Mi techo Mi pan Mi vino Quisiera hacer naves Y volar Hacia el mismo nido Contigo Voy a sembrar De amor eterno Nuestro camino Yo como un árbol Yo como un árbol Desnudo estoy sin ti Mis raíces se secarán Abandonado así Me hace falta Que tu estes aquí No hay una cosa Que no te traiga a mi Esta casa en la oscuridad Esta casa en la oscuridad Cae en la nieve Y será Más triste el invierno Al llegar Navidad Y me faltas amor en mi Como cuando Como cuando busco a Dios En el vacío En ausencia de ti Quisiera así decirte que Tú me faltas amor en mi El dolor Es fuerte Es como un desafío En ausencia de mi Yo no sabré vivir Porque de ti Tu alma permanecerá Y tu voz Volverá a sonar Cierro los ojos Y aquí En mis brazos Te vuelvo a sentir Y vuelvo a vernos A nosotros dos Uno en el otro Solo un corazón En cada lágrima Tú estarás No te podré olvidar Jamás Y me faltas amor mío Cada día muero un poco Y siento frío Quiero ir junto a ti Poder así decirte que Tú me faltas amor mío El dolor es fuerte Es como un desafío En ausencia de ti Yo no querré vivir Siento tus caricias Cuando empieza a amanecer Siento de tus labios el calor Siento la tristeza Del adiós cuando te vas Mis manos te acarician Y mis labios gritan Ven te quiero todavía Ven que sin tu amor Me muero Me quedo La noche La noche Para compartir Con mi triste soledad Ven Te quiero todavía Dame una razón Y luego Márchate 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 No vuelvas No vuelvas Márchate 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 Y déjame soñar Déjame soñar Déjame soñar Mirando el sol en mi ventana Que ya se va Déjame soñar Déjame soñar Déjame soñar Con tu regreso De mañana Busco entre las sombras Cuando empieza amanecer Busco en las montañas Y en el mar Y cuando te encuentro Tú me miras sin hablar Y mis manos te acarician Y mis labios gritan Ven te quiero todavía Ven que sin tu amor Me muero Me quedo La noche Para compartir Para compartir Con mi triste soledad Ven Te quiero todavía Dame una razón Y luego Márchate Márchate No vuelvas No vuelvas Márchate 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 Y déjame soñar Déjame soñar Déjame soñar Déjame soñar Mirando el sol en mi ventana Que ya se va Déjame soñar Déjame soñar Déjame soñar Déjame soñar Con tu regreso De mañana A la primera persona Que me ayude a comprender Pienso entregarle mi tiempo Pienso entregarle mi fe Yo no pido que las cosas me Salgan siempre bien Pero es que ya estoy alto De perderte sin querer A la primera persona Que me ayude a salir De este infierno En que yo mismo decidí vivir Le regalo cualquier tarde Pa' los dos Lo que digo es que ahora mismo Ya no tengo ni siquiera Donde estar El oro pa' quien lo quiera Pero si hablamos de ayer Es tanto lo que he bebido Y sigo teniendo sed Al menos tú lo sabías Al menos no te decía Que las cosas no eran Como parecían Pero A la primera persona Que me ayude a sentir otra vez Pienso entregarle mi vida Pienso entregarle mi fe Aunque si no eres la persona Que soñaba para que Que voy a hacer Nada Que voy a hacer De los sueños Que voy a hacer Con aquellos besos Que puedo hacer Con todo aquello Que soñamos Dime donde lo metemos Donde guardo la mirada Que me diste alguna vez Donde guardo las promesas Donde guardo el ayer Donde guardo niña Tu manera Y de tocarme Estás en sintonía Aunque lo diga Aunque lo diga la gente Pero niña Ahora mismo Ya no tengo Ni siquiera Donde estar A la primera persona Que no me quiera juzgar Pienso entregarle La vida Tiene cosas así Tiene cosas así de fuertes Lo que te quise desde siempre Desde aquel chupioso día Tiene que llegar Ya la última de Asdrubal Una más De Michelle el Bueno Y cambio Y unas becas deliciosas Y con libertad de caballo En el colegio Siempre fui tu defensor No se deforma No hay pánico No hay pánico Porque te amaba Te amaba Te amaba Con infantil devoción Y fue la fiesta de tus quince Cuando se rompió mi sueño De repente en mil pedazos Te vi bailar Toda la noche abrazada Tu pareja Tan feliz Entre sus brazos Y por esa noche Yo iba a hablarte De mi amor Y mi rival Al parecer Se adelantó Y tu alegría Como me día Allí nació el perdedor Y fui yo Fue el muchacho aquel Que en años después Para mi condena Se casó contigo Debiaste lanzar Radiante Y feliz Como un día soñara Que fuera conmigo 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 Corurbano Corurbano Te amo Te amo Te amo Como la primera vez Que fuera conmigo Que fuera conmigo Cuenta meter Adventures Que fuera signature Mendigo sonrisas, me duele hasta el aire que choca en mí Conmigo no suenan los chistes que un día contigo aprendí Me muerde este frío, me matan las horas, me matan Parece que tú te llevaste conmigo, mi mundo también Procuro otras calles, pero siempre llego a las mismas de ayer No hay nada que logre borrarte un minuto de mi vida Tengo tanto cielo, pero soy una ave perdida Extrañándote, solo vivo extrañando tus besos Extrañándote, me quedé desde el día en que te fuiste No hay nada que logre borrarte un minuto De mi vida Tengo tanto cielo, pero soy una ave perdida Extrañándote, solo vivo extrañando tus besos Y tu mirada así Extrañándote, me quedé desde el día en que te fuiste Solo extrañándote Vivo extrañándote, vivo extrañándote Vivo extrañándote Anhelándote, añorándote Extrañándote, vivo sentiendo tus besos Lo más en que nací, vivo extrañándote, vivo extrañándote Ya sea 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 de del día en que te fuiste